No sé ni por dónde empezar, por lo que mejor hacerlo por el principio. En 2018 se estrenaba Spider-Man Into the Spider-Verse, una cinta de animación que nos pilló a todos por sorpresa, con estupendas críticas y un Oscar a Mejor Película de Animación. Sobra decir que es la mejor película de Spider-Man de la historia. Bueno, al menos lo era. Ups, spoilers. Y hablando del tema, esta crítica no los tiene, por lo que puedes escuchar este vídeo sin temor a ellos. Y si ya das like y te suscribes, no quepo en mi gozo, que es justamente como he salido del cine. Porque sí, vamos allá, sin paños calientes. Spider-Man 2, cruzando el multiverso, no solo supera a la primera entrega y se convierte por derecho propio en la mejor película del personaje, sino que encima es una de las mejores películas de animación de la historia, una de las mejores cintas de superhéroes y desde ya, y teniendo por seguro que ninguna otra la va a superar, la mejor película de este 2023. Lo sé, palabras mayores. Pero es que cuando se hacen las cosas bien, se tiene que decir. Ojo, no es perfecta. Es más, peca de irregular y algo caótica en su afán por cumplir la máxima de las secuelas, que es ofrecer más y mejor, notándose la ambición de sus responsables. Y es que estamos ante la respuesta al díptico Infinity War Endgame, con un nivel de epicidad que pone los pelos de punta, y que convierte a esta saga en una de las más importantes para Marvel, porque ya no hay vuelta atrás. Era muy complicado superar el nivel de la primera parte, pero sus responsables han querido ir más allá, renunciando a tenerlo todo bajo control y arriesgando con una entrega que recuerda a otra secuela clásica del cine, y que no mencionaré por aquello de los spoilers, pero se notan las influencias y las intenciones, queriendo sorprender al espectador con una historia trascendental y que deja huella. Esto es algo épico, mucho, al nivel de otras segundas entregas míticas de ese noble arte que es el cine. Si os viene a la cabeza el Imperio Contraataca, ya os digo yo que no estaréis errados. Mientras que la primera parte era redonda por su sencillez, esta es excesiva, todavía más alocada y muy desmedida. Por eso no es perfecta, porque tiene un gran contra. Tarda mucho en arrancar. Y es que, independientemente del genial prólogo, la película se cocina a fuego lento, con una parte emocional demasiado recargada y con unos conflictos paternofiliales que, seamos sinceros, hemos visto infinidad de veces, sonando a ya visto. Esa primera hora nos hace preguntarnos cuál es esa maravilla que han visto los críticos profesionales. Pero bueno, la respuesta llega en la segunda mitad, cuando sus responsables se desmelenan y nos ofrecen una frenética aventura que no da respiro. Es en esa segunda hora cuando nos convencemos de que estamos ante algo único, al nivel de las grandes propuestas del UCM, y que no va a dejar indiferente a nadie, porque esto es un blockbuster en toda regla, siendo sorprendente y alucinante que tan solo haya costado 100 millones de dólares. Que aprendan otros, por favor. Esto es un multiverso, y no la patochada de la secuela de Doctor Strange, se tenía que decir. Aquí han tirado la casa por la ventana, y eso se nota en aspectos como el de la animación, con unos creadores que han querido experimentar y jugar con diferentes estilos, ofreciendo un collage al que es imposible resistirse. No busquéis más, aquí está el nuevo Oscar a Mejor Película de Animación, ya sea solo por su estética, preciosa y única, confirmando que la primera entrega solo fue un aviso, y que esta técnica de animación ha venido para quedarse. Aquí está el futuro, y todavía cuesta asimilar que al final no venga de la mano de Disney o Pixar. Mientras estaban contando billetes, les han adelantado por la derecha. Y aquí están los resultados. Y bueno, hablar de esta película y no hacerlo de su espléndida banda sonora debería estar penado por ley, porque menuda composición musical, una de esas que quitan el hipo y te dejan grabado, en el recuerdo, grandes momentos gracias a un espléndido trabajo. El soundtrack funcionaba muy bien en la primera parte, con unas canciones modernas y con mucho flow, pero aquí saben a lo que vienen, y cuanto más emocionante todo, mejor que mejor, priorizando la banda sonora por encima de todo. Dicho todo esto, que prácticamente todos son elogios, la película tiene un gran contra, aunque en esta ocasión es ajeno a la propia cinta. ¿Y cuál es? Pues que es de animación. Cuando Guillermo del Toro recogió el Oscar a Mejor Película de Animación por Pinocho, dijo que se tendría que empezar a valorar el cine de animación por lo que es, y ponerlo al mismo nivel que el de imagen real, y razón no le faltaba. Antes del estreno de esta secuela, ya ha estado avisando por redes sociales que es un antes y un después, y de nuevo, razón no le falta. No nos engañemos, la primera parte cogió por sorpresa a tantos espectadores porque era de animación, o como comúnmente se conoce, de dibujos animados. Y claro, el público no se la tomó tan en serio, hasta que sentó sus posaderas en la butaca y se llevó una sorpresa mayúscula. Aquí ya estamos sobre aviso, sabemos que esto va a estar genial, pero aún así sigue habiendo prejuicios, y por eso la primera parte no fue un éxito de taquilla rotundo. Pero no todo son malas noticias, ya que se está comentando que esta segunda parte tiene pinta de arrasar en taquilla gracias al boca-oreja de la primera, creando una expectación por un público que ahora sí cree en este proyecto. De nuevo es lo que tiene que se hagan las cosas bien. Yo soy Kevin Feige y contrato a todo el equipo para que continúe el UCM. Lo sé, soy un visionario, pero dudo que apuesten por un movimiento semejante, de nuevo por los prejuicios. Y ahí está, ese gran contra, que es la confusión del propio público. Al igual que un servidor, sé que muchos van a salir aplaudiendo del cine, pero otros no. La sala en la que he visto la película estaba llena de niños, y no creo que esta película sea para ellos. La primera aún te la compraba, pero esta es más compleja y densa, lo que seguramente, aparte a un sector del público, que solo busque pasárselo bien. Esto es algo más, y no sé hasta qué punto ese riesgo le va a salir caro a la cinta. Pero sinceramente, espero equivocarme. Pero lo confirmo. Dudo que los más pequeños de la casa se lo pasen igual de bien que los adultos. Así que, avisados estáis. Y ya está, eso es todo. Es una película que es un regalo para los fans, y que deja el listón demasiado alto. No puedo hablar del futuro, pero ya os digo que pinta prometedor. Muy prometedor. No me repetiré, ya he dejado claro lo que es esta película, por lo que me limitaré a decir que tenéis que verla. Menudo viaje, damas y caballeros. No es perfecto, por lo anteriormente comentado, pero deja con ganas de más, y nos confirma que el mundo de la animación tiene mucho que ofrecer. Quizás más que el de la imagen real. Guillermo del Toro tenía razón. Aquí está el futuro de Marvel, y nadie lo vio venir. Y ahora sí, a por la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!